Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Ya veis que vengo de nuevo con la suscripción Knit Crate, en este caso la del mes de abril, que hace ya, yo diría que un par de semanas que me llegó, pero no he tenido posibilidad de presentároslo, así que ahora os lo voy a enseñar. De todas formas ya sabéis que están viniendo con un poquito de retraso estas suscripciones, que por si no lo sabéis podéis recibirla en cualquier parte del mundo, en mi caso me la mandan de forma totalmente gratuita para que yo os la pueda enseñar y llevo ya bastante tiempo recibiéndola. Me encanta, son unas lanas totalmente naturales, hechas en exclusividad para Knit Crate, por tanto solo las podéis encontrar en su página. Siempre nos vienen unos patrones, en este caso me han mandado el librito, pero me estaban mandando últimamente la suscripción que es respetuosa con el medio ambiente, por llamarlo de alguna forma, con la que por cada suscripción vendida plantan un árbol y además pues cuesta, que me parece que es un dólar más barata la suscripción, pero siempre podéis tener esto digitalmente, de manera que no recibís esto, pero a cambio tenéis el beneficio de un dólar de descuento y además pues de saber que están colaborando con el planeta. Así que bueno, voy a comenzar a enseñaros el librito, aquí al principio nos enseñan las lanas que podíamos haber recibido, en el caso de la suscripción de membresía, que es la que yo recibo, podía venir uno de estos colores, a mí, bueno, me ha llegado iba a decirlo, pero no, lo veréis después, y en el caso de los calcetines, la suscripción de calcetines, podía venir uno de estos tres colores. Aquí nos los enseñan más detalladamente, la verdad es que todos ellos muy bonitos y a continuación comenzamos con los diseños, con los patrones. Aquí tenemos el primero que me parece espectacular, lo único es que es hecho a punto, yo ya sabéis que no sé tejer a punto, me voy a tener que poner con ello porque desde luego todos los diseños que veo de, en este caso es como un chal, mirad, de cuellos o de chales, me encantan y son, pues a punto. Aquí tenemos el segundo patrón de esta suscripción, que es este bolso tan bonito, en este caso sí que está hecho a crochet, a continuación ya las explicaciones y ahora nos regalan, porque realmente no es nuestra suscripción, en este caso no es la suscripción que yo recibo, pero siempre vienen los patrones juntos, los del calcetín y los de membresía. Entonces, aquí tenemos estos calcetines que están hechos a punto, siempre nos lo indican por ahí, muy bonitos por cierto, y por último, siempre nos vienen en la suscripción de los calcetines, dos pares de calcetines, cada uno de ellos hecho con una técnica. Entonces, os he enseñado los que están hechos a palitos o a punto y ahora los hechos a crochet, que en este caso son divinos, me gustan más estos que los anteriores, eso ya va en gustos. Tengo yo que decidirme a hacer calcetines que no he hecho todavía nunca. Por último, en la parte de atrás siempre nos hacen un adelanto de la temática de la próxima suscripción. Así que, esto es el librito de los patrones y ahora voy a pasar a enseñaros las lanes. Mirad, que yo he recibido son estas. Por aquí, como siempre, tenemos el nombre, para si luego las queremos encontrar en la página web para comprar más, pues ahí lo tenemos, y por detrás siempre nos indican la composición y además para qué agujas están hechas. Entonces, en este caso, estas lanas son un 80% de alpaca, 10% de seda y 10% camel. Como siempre nos indican que hay que lavarlo con cuidado y dejarlo secar en superficie plana. Hechas exclusivamente para knit cray y para trabajar con aguja de crochet entre 4.5 milímetros y 5.5 y de punto o de palitos entre 3.75 y 4.5 milímetros. Como veis es una lana bastante gruesa y es de estas que parece que vienen ya como tejidas. Anteriormente os he enseñado alguna lana de este tipo que ya he recibido. Me encanta. La verdad es que la lana me encanta. Es muy suave. Bueno, muy grosecita y tiene un ligero tono. También parece que va como casi como si fuera desteñida. Un poquito como, no sé deciros, rojo, rosa. Creo que cuando se teja va a quedar muy bonita. O sea, no es un color liso, liso. Creo que va a quedar muy, muy bonita. La cuestión es que ahora mismo, pues como podéis entender, no me apetece nada de nada tejer con este tipo de lana porque aquí en España ya tenemos un calor horroroso. Así que bueno, pues esto lo voy a dejar para más adelante. Tengo mil ideas para estas lanas que estoy recibiendo. Así que en el canal tendréis diseños con estas lanas knit cray como siempre. Y por último os voy a enseñar el detallito de este mes. Que bueno, son simplemente unas pequeñas decoraciones, unas pequeñas pegatinas para poner, bueno, en algún cuaderno, nuestro cuaderno de apuntes de crochet, por ejemplo. Así que no sé qué más contaros ya. Creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier comentario, cualquier duda, ponédmela por ahí abajo que me encanta leeros. Y os voy a dejar ya con muchos besitos. Hasta el próximo vídeo.